...de acuerdo a aquellos que formando parte de los ejércitos en todas las épocas y lugares ofrecieron su vida a la patria. Como tal, suelen constituir por sí mismos el acto central de una ceremonia militar o formar parte de la secuencia general de actos de otra. Y es el eje central de las ceremonias de hombras fúnebres que se organizan como consecuencia del fallecimiento de personal militar en actos de silencio. Para ello, se realizará un acto extraordinario que incluirá la colocación de una corona en un monolito que simboliza a todos los que dieron su vida por España, precedido por el desplazamiento hasta las proximidades de los guiones y banderiles en representación de las unidades militares participantes, la interpretación del toque de la acción y la ejecución de una samba de fusilería. Se trata de uno de los actos más emotivos y simbólicos del protocolo militar y por este motivo se ha decidido incorporarlo a uno de los eventos más importantes del mundo del protocolo, como es el XVI Congreso Internacional del protocolo. Señoras y señores, le regalamos que durante todo el acto guarden respetuoso silencio y adapten una postura decorosa como muestra de respeto a tal último momento. Gracias. 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 Salentísimo señor general de brigada con José Rivas Moriana. Gracias. 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 A continuación, la fuerza se retirará para desfilar ante las autoridades y personal asistente al acto. Gracias. 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 Gracias.